El juez del caso Harvey Weinstein rechazó en la Corte de Nueva York la petición del productor de cine de desestimar su caso y lo ha citado para el próximo 7 de marzo, en lo que será la vista previa al juicio en el que se enfrentará a las acusaciones de diversas agresiones sexuales. Weinstein llegó a primera hora de la mañana al juzgado vestido con traje y corbata azul y acompañado de su equipo de abogados, en un caso que se había enturbiado en las últimas semanas por sus denuncias de que la policía había actuado de manera inadecuada en la investigación que condujo a su arresto. Melanie Griffith volvió a modificarse el rostro y sorprende cada vez más sin embargo, y en una vista rápida, el juez James Burke decidió mantener el caso y que habrá una audiencia previa al juicio el 7 de marzo, según avanzaron diversos medios locales. Juez decepciona a Weinstein El juez Burke no desestimó así ninguno de los cargos contra Harvey Weinstein, según su abogado Benjamin Brafman, quien a la salida se limitó a decir, es una decepción. Weinstein está acusado de violar a una mujer en una habitación de hotel de Nueva York en 2013 y de practicar por la fuerza sexo oral a otra mujer en su apartamento de Manhattan en 2006, entre los cinco cargos de delito grave que se oliviantaron a ya gran parte de la opinión pública. El pasado 15 de diciembre apareció una nueva demanda por agresión sexual y violencia de género, entre otras acusaciones contra el expoderoso productor de cine y su compañía, con sede en Nueva York por una aspirante a actriz, que no fue identificada en el documento legal entregado. Utilizó el nombre de Jennifer Lawrence como carnada según la demandante. El primer incidente ocurrió durante el Festival de Cines and Dance en 2013 en la habitación del hotel donde se hospedaba el productor, quien presuntamente le aseguró que había dormido con la actriz Jennifer Lawrence. En octubre pasado, Harvey Weinstein sí consiguió librarse de uno de los seis cargos iniciales por delitos sexuales que pesan en su contra, después de que los fiscales decidieran dejar de lado las acusaciones de una mujer por inconsistencias en sus testimonios. Se trató de la única victoria judicial de Weinstein desde que este año quedara en libertad bajo fianza tras ser acusado de violación y abuso sexuales por las autoridades de Nueva York. Lucia Evans era una de las tres mujeres cuyas allegaciones fueron utilizadas por las autoridades de Nueva York y nos para proceder a la detención del productor cinematográfico, cuyo supuesto historial de Buzo se estuvo en el centro del nacimiento del movimiento. Gracias por ver el video.